Buscar y destruir Defiendan los objetivos Inserción táctica ¡Emocionadora! ¡Amenaza neutralizada! UAV a la espera de órdenes ¡Amovarse! ¡Traidor abatido! Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Buscar y destruir Defiendan el objetivo ¡Punto de destino! UAV en camino Usando disparo explosivo ¡Ahesiva! ¡Movimiento! ¡Tirador eliminado! ¡Tirador! ¡Movimiento! ¡Tirador! ¡Movimiento!